¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston SPORTS! Vamos a jugar una nueva jornada emocionante de Rocket League, muchachos. ¡Ah, caray! ¡Empezamos rápido! ¡Ah, por Dios! ¡Hasta con fiesta y todo! Y luego, luego, rápidamente pone adelante al equipo naranja con un deslido, un despido de todo el equipo azul salimos como locos salimos a repartir caña y de repente ¡Pum! ¡Nos clavan el primero, muchachos! ¡El primero! Se ve que es un partido interesante, se ve que se está poniendo bueno se ve que se va a poner bueno, mejor dicho. Así que vamos a ver cómo está el partido. Se vive la emoción en todos lados. ¡Van al centro, Chad Milos! Chad Milos busca, pelea el balón, atiene ahí, saca a Timothy. Saca el gol de fondo. ¡Uy! Se tiró desde ahí, el shop le intentaba de nuevo. ¿Dónde está el equipo azul, señores? ¿Dónde está el equipo azul? No se pone de acuerdo el equipo naranja y se estorban uno a otro en lo que pudo haber sido el segundo gol del equipo fácil, del equipo orange. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este partido, muchachos? Todos están sin comunicación. El shop es el único que está ahí. ¡Comónderes! Sacamos el partido, lo mandaron a su casa. ¡Explotado, muchachos! Creo que fue por parte de David. ¡Oh, de aquí! ¿Qué es el otro compañero? Él. No. ¿Pose ve su nombre? Bueno, no lo distingo. Es hombre. Lyshop controla. La tiene David. La saca de ahí. Chad Milos controla. Chad Milos la lleva. Chad Milos puede ser. ¡Gol está! ¡Gol! ¡Gol de Chad Milos! Toma la pelota desde el área propia. La lleva. Lyshop le cierra. ¡Bum! Toquecito. Lo destruye Chad Milos. Y mete el empate para el equipo azul. Buena jugada. Una individualidad. Pero eso esperamos. Que con esto el equipo se conecte. El equipo empiece bien. Tela. Tela es el otro carnal. ¿No? No, no, Tela. Tela, perdón. Pero ese es el carnal del otro del equipo. Milos manda al centro. Bueno, lo que intentó. Mandar al centro. Tela busca. Falla. Davy intenta. Pero Lyshop está contado. Lyshop podemos considerar el mejor jugador del equipo naranja por ahora. Y lo saca tranquilamente desde afuera. Milos no iba a construir la jugada. Pero no. No. Perdió la pelota. Se le fue. Creo que la migó un poquito mal. Y ahora se juega en territorio naranja. Viene el tiro. Pasa de largo. Pasa de largo. Tela. Rápido, rápido. Tranquilo. Davy no se pone de acuerdo. Davy, Tela. Milos. Ahora se viene el contraataque naranja. Pasa cerca. Pasa cerca nada más. Un pequeño susto para los azules. Los naranjas se me construyen. Desde ahí. Le intentaba. Pero había dos defensas azules que tenían que librar esa pelota para que llegara el gol. Así que todo bien. Todo bien. Milos. Se adelanta. El remate. Se ve peligroso. Dave en el fondo. Otra vez. Milos. ¿Qué le pasó? No pues hizo la finta. Y se le fue a todos. Muchachos. Se le fue a todos. Salva a Milos en el fondo. Lil Shop ya estaba como tiburón. Chachos. Como tiburón en el área. Es el jugador que tenemos que seguir. Que tenemos que seguir. Así Lil Shop. De este lado el equipo azul se hizo gol. Señores. ¿Qué demonios le pasó? El equipo azul no sabía ni dónde estaba parado. Uno iba por acá. El otro iba por allá. ¿Qué le pasó al equipo? Lil Shop aprovechó. Dos segundos se pone el encuentro. El equipo naranja se ve un poquito más estructurado que los azules. Pero vamos a ver cómo les va. El partido pinta bueno. El partido se ve que es de ida y vuelta. Portero. ¿Dónde está? Regresa Tela. Tela regresó. En el mero momento. Destrucción horrible. Se nos fue falta. Fue todo legal. Todo legal. Lil Shop desde la defensa se une al ataque. Se agrega. Y mira nada más. Ya la está clavando. ¡Ahí! La estaba intentando de nuevo. Charmy los controla. Charmy la saca de ahí. Sale con balón controlado. ¡Uy! Se le va otra vez. Timothy. En el fondo Timothy. Ya la andaba metiendo. Pero con una suerte impresionante. ¡Uy! Timothy por andarle diciendo suertudo. Ya andaba metiendo el tercero. Mira nada más. ¿Desde dónde le intentan el shot? ¿Desde dónde le intentan el shot? Timothy. Muy bien desde atrás. Este equipo naranja está muy estructurado. Y si no está el tercero. Tercero del equipo naranja. Con todo el globitos. ¡Eti! New Guts. La mete desde ahí. Viene el centro. Nada más. Mira. Si no estaba Timothy. Y estaba Lil Shop. Muchachos. Muy buena partida de estos dos. Muy buen equipo. Y que están armando el equipo. Así no sabe dónde está. No sabe dónde está. Solo sabe que la pelota es redonda. Y que se le tiene que pegar. Muchachos. Imagínense qué nivel. Mira. Desde ahí la está poniendo. La está colocando. ¡Uy! Timothy en el fondo. Si estábamos hablando de Lil Shop. En la delantera. Podemos hablar tranquilamente. De Timothy en la defensa. Muchachos. Ya estaba acantado el gol azul. Ya estaba acantado. Pero Timothy en el fondo. Les dice Nanay. ¡Nanay! ¡Nanay! Muchachos. Vamos, 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 vamos. Terminos contra la chat. Terminos latinos desde ahí. Pero Timothy en el fondo. ¡Otra vez! ¡Otra vez Timothy! ¿Quién más? Si no Timothy. Vamos desde ahí. Kiotz tira. Aguanta, aguanta. Milos, Milos sale ahí. Rebota la pelota. Al menos no ha estado fino. Pero puede decirse que ha estado participando. ¡Mírate! ¡Desde ahí el tiro! Nada, nada. Se va. Quedan 33 segundos para que acabe este partido. El marcador 3 a 1. Fue con los naranjas. ¡Se les va! ¡Se les fue a todos! Y Lil Shop se dio ese lujito de decir... No, no le voy a pegar. No la voy a meter. Vamos allá. Contela. Saca el balón. Milos controla. ¡Uf! Es que no lo dejan hacer nada, muchachos. No lo dejan hacer. ¡Nadie está al cuarto! ¡Del Shop! Tres goles en el encuentro. Asistente de Nian Guts. Mira nada más. Mira nada más. ¡Qué relajo! ¡Qué relajo! Es el equipo azul. Parece que vinieron a hacer una cascar, muchachos. Una cascar de barrio. En vez de estar en una jornada de fútbol de Turbo Foster Sports. ¡Nueve segundos para el final! La acomoda ahí. Se la está saboreando. ¡Li-li-li-shop! ¡Uy! Milos en el fondo, Nans. Para defender el orgullo. ¡Un segundo! Se acabó el primer encuentro de esta jornada futbolera de Turbo Foster Sports. ¡Uf! ¡Qué partido! Deja mucho a la enseñanza, muchachos. Pero el equipo naranja fue ampliamente superior. Y entonces, nos vemos en un segundo partido en esta jornada futbolera de Turbo Foster Sports. Después de estos comerciales. ¡Continuamos con esta jornada futbolera! ¡Después de las palabras de nuestros contraseñadores! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Ahora, tenemos al equipo naranja. ¡Somos el equipo naranja! ¡Milos rebota! Tenemos compañeros a Witch y a Kat. ¡Muy rápido! ¡Qué buenos nombres para recordar! ¡Ja, ja! ¡Ay, Jane Toad del otro lado de la gente! ¡Toad! ¡Uy! ¡Milos rebota el balón sobre el mismo! Y Witch controla el balón en la media cancha. Bueno, controlar. Eso es un desigual. ¡Milos es de ahí! La intentaba bien, ¿eh? La quería acomodar sabroso. Quería despejar. Pero iba como con dobles de intención, ¿eh? Como de clavarla ahí. ¡Milos otra vez! Eleva la pelota. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí está. Witch en el fondo. Witch. Digo Witch, no Witch. Vamos, vamos, vamos. Vamos a buscar a enfocar su amigo Witch. La tiene Milos. La tiene Milos. ¡Milos es de ahí! ¡Manda al centro! ¿Quién remata? ¡Nada a nadie! Hats llegó muy atrasado. La pedía del otro lado de la banda. Ahí está Milos. Comenzando. ¡Nada a nadie! ¡Travesaño! Se iba esa pelota. Se iba esa pelota, señores. Chad la vigilaba mucho. Le estaba echando mucha mirada, muchachos. A mí nada se le pasaba. Pero parecía que sabía lo que estaba haciendo. Remate. Más bien despeje. De Chad Milos. Hats se hace bolas junto con Zemmich. ¡Ahí la tiene! ¡Wish! ¡Milos desde ahí! ¡Arriba gol! Aprovechó ahí. La remanbaramba que se armó. Todo el equipo azul estaba buscando la pelota. Y nadie cubría la portería. Y Chad Milos la clava. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí Merito! 1-0. Orange Team. De una vez se pone arriba. Tiene el marcado. Partido muy este... Muy meditado, ¿eh? O sea, hay de todo. Como que... Están muy cautelosos los dos equipos. Vamos a rebotar esa pelota. La tiene ahí. La pone en el centro. Bien pensado de parte de Milos. Ahora recupera la pelota. ¿Quién está ahí? ¡Ahí! ¡Oh! El mismo Milos Lestor Wackert para rematar esa pelota. ¡Milos otra vez! Era muy participativo. La mitad del campo hacia arriba. Pero también ha regresado a defender. ¡Muy buenos! ¡Óndale! Mira nada más. El taconcito. Con las llantitas traseras. Mucha experta, Camelo. ¡Uy! ¡Wish! Se estaba poniendo al tiro. Llega. De todas maneras ya tenía croquetas. Los tres azules buscan la pelota. Milos está en el fondo. Pero recula con el balón. Y está poniendo en aprietos a su equipo. ¡Wish! En el fondo. Milos no se habla. Las tienen los dos ahí. Solo son los control de defensa. La tiene Cot. La lleva. Cot. 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 En la defensa del equipo azul. No deja pasar nada. Se metieron todos hasta la cocina. ¡Venga el pasecito! Milos. ¡Poste! ¡Y la tiene otra pasta! De nuevo. El equipo azul. La vuelve a poner en su portería. Y por poquito estábamos hablando de un autogol, muchachos. Un autogol infame. Infame del equipo azul. Los naranjas entienden el partido mejor de los azules. Los azules parece que las individualidades son demasiadas. Sobre ellos las tamilos. ¡Está milos! ¡Ahí! Como tiburón, muchachos. Andaba. Y acechando a su presa. En este caso es el balón. Ya lo tenía venido. Milos está atroz. ¡Se le va la pelota! ¿Qué pasó? Gol del equipo azul. El empate de la gente. Tooth. Mira nada más. Y pese. Esa falla garrafal de Milos. Se le va. Se le va la pelota. Ya muy tarde para tratar de corregir. Ya muy tarde. Así es que tienen que enmendar su error. Salen disparados todos por la pelota. Pero se fue en el último minuto. ¡Wish! ¡Qué tranza! ¡Decídete, mi amigo! ¡Decídete! No puedes andar ahí de dubiación, muchacho. Tiene Milos. Milos contra la Milos. ¡La tiene! ¡Ah! ¡Le viene! ¡Qué! ¡Cuts! ¿Qué le pasó a Cot? La llevaba Milos tranquilamente, muchachos. Cot se volvió loco. A lo mejor iba prestando atención más a la pelota que a sus compañeros. Que de una forma está querida nada más. ¡Otra vez! ¡Cot! ¡Voltea a ver el maldito campo, muchachos! ¡Demonios! Bueno, eso le dirían sus compañeros, ¿verdad? ¡Wish! ¡Wish regresa a la defensa! La gente está en todos lados del campo. La tiene Milos. ¡Milos! ¡La sabrosa! ¡Ahí Milos! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Ah! ¡Háblense ahí! ¡Nos venía! Pero venenoso con ese balón. Y Milos no estorbó. ¡Otra vez la ponen ahí! ¡La ponen ahí! ¡La ponen ahí! ¡Cerca! ¡Cerca nada más! ¡Cerca se va un poquito del lado del palo izquierdo! Milos saborea ese balón. ¡Wish! Al ladito del palo derecho. Llueven y llueven los tiros. ¡Oh, por Dios! ¡Otro centro, muchachos! Diablos. Diablos. El partido se tornó muy, muy competitivo. Lo que parecía un partido más fácil para los Orange. Terminó siendo un toma y daca de tiros a las porterías. Otra vez los dos jugadores naranjas se hacen bolas ahí. ¡Cutty Wish! Equipo azul no revienta la pelota. Milos solamente revisa atrás porque si no, se los comen en un contraataque. Seis segundos para se acabe el tiempo. El tiempo de este partido. Y seguimos a tiempos extra. ¡Sigue el partido! El primer gol como en el barrio. ¡Gol gana, muchachos! ¡Gol gana! Gol de oro como lo conocen oficialmente. Torquen en el balón. Remate. Centro. ¿Cuál remate? ¡Centro de él! ¡Uy! Desde ahí el agente Tauts se reanamía los bigotes. Pero no pudieron. ¡No puede ser! Agente Tauts se reivindica con su afición. Mete el partido. Manda el centro, Crash. ¡Umm! Agente Tauts ahí. ¡Umm! Le da el gane al equipo azul. No fue un buen partido para el equipo naranja. Comenzó. Comenzó dominando el partido. Poco a poco le dejó ganar terreno al equipo azul. Y Enos aquí con una derrota más en esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Nos veremos en el siguiente partido. Quédense aquí. Comienza el tercer partido de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. ¡Rápidamente! 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 ¡Rápidamente mete Tasha Bulls! ¡Nighty-three mete el primero! No fue ninguna desatención. Bueno, sí. Ya acabamos de observar. El jugador que se le había recomendado estar en la defensa salió a votar todo. Y falló en su intento. ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Umm! Desde ahí el tiro. ¡Otra vez! ¡Tasha Bulls ya se la sabe! ¡Tasha Bulls ya sabe cómo está esto! Agente Tauts sale y rompe la pelota. ¡Y Tasha Bulls nada más empuja! ¡Wish! Se queda ahora sí en la portería. Pero ni así puede detener el tiro de Tasha. El equipo azul está en problemas desde el inicio. Desde un inicio. No sabe qué pasó. No sabe qué autobús lo arrolló. Pero... Está yendo mal. Está yendo mal, muchachos. ¡Yup! ¡Ay! Milos llevaba una pelota interesante. Una individualidad. Porque solo así podemos activar al equipo. O sea que los demás andan... Cada quien en su partido. Agente Tauts baja a defender. Una manada chilita desde ahí. Milos la contesta. Mantiene ahí. Milos, 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 Milos. ¡Ay! Se le va la pelota. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Tenía el balón. Solo para él. El área naranja. Y así... La falló. Y eso lo indica con la defensa. No sigan dos en el partido. Creo que deberían de unirse los jugadores. Porque ahí están los dos peleando por una misma pelota. En vez de hablarse, muchachos. En vez de hablarse. ¡Háblense, dirían! ¡Háblense! Vámonos desde ahí. Desde ahí Milos la mide mucho. Pero rebota. Logra sacar la pelota. Eso es bueno. Porque sus compañeros andan en otro partido. Parece que no son compañeros. Parece que es un vale todo. La tiene desde ahí. ¡Hot, gol! Mete el gol. ¿Qué resta ventaja los naranjas? Ya era mucho si la fallaba. Ya era mucho, decían ahí. Le gritaban desde la tribuna. Ya era mucho si la fallas, hijo. Otra vez deberían de cuidarse porque esta es especialidad de los naranjas. Ahora sí, muy bien, chas, milos. Anticipando. La pelota. Muy buen jugador, muchachos. Jugador a seguir en este partido, como siempre. Al menos en el partido anterior. Muy buen jugador. Ándale. No se hablan ahí. No se hablan ahí. Pero salió bien para el equipo azul. Porque el balón está fuera de su área y mientras más dure fuera de su área, mejor. Este partido se puede complicar si dejan de cuidar a los naranjas. ¡Una explosión de parte de la gente todo, Chad Miros! No se le esperaba, pero sacó el balón. Eso es bueno. Mientras salga el balón, no hay problema. El balón se ve más bonito en el área rival. Siempre y cuando se conserven atacando. Tasha, Tasha la pone ahí. Tasha. Vámonos. Desde ahí, agente Todd se le va a la pelota, se le va a la pelota. La tiene milos, la tiene milos, 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 milos. ¡Ay, Scott la sacó! ¡No puede ser! Scott sacó esa pelota. Hasta un lado, agáchate. Encoge las rueditas, muchachos. Porque el gol del empate estaba ahí. Estaba ahí en sus cauchos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Le tiene milos! ¡Desde ahí, poste! El gol del empate se escurre de los cauchos de milos. Que tenía ahí el empate. ¡Ay, milos otra vez en la defensa, haciendo labor de todo! Es un jugador todo terreno, un 4x4. Que tiene que estar en la defensa, en el ataque, en la media, construyendo, defendiendo, salvando todo. ¡Desde ahí! Vamos desde ahí, milos la tiene. Se inspiró milos. Tiene un buen... ¡Una buena oportunidad! ¡Nadie lo sigue! Milos se llenó de pelota. Milos se llenó de pelota. Pero no se veía otra jugada. Bueno, al menos una partida. Simplemente estaban sus compañeros tirando moldes. Todos estaban buscando su oportunidad. ¡La tiene milos, la tiene milos! ¡Uy! ¡Otra vez! El gol del empate se vislumbra, muchachos. El gol del empate se vislumbra. Se está viendo muy hábil. ¡No! ¡El tiro! Rebeta fuera, gente. Nunca se dio cuenta que el valor iba hacia él. Ahora están en peligro porque Kat la lleva. Ya la perdió, ya la perdió. El equipo naranja regresó muy bien. El equipo naranja regresó. ¡Milos desde ahí! Wish, Wish nunca se dio cuenta que pudo haber rematado esa pelota. Gente, todos los de la ley. ¡Se le va, milos! ¡Se le va, milos! ¡Kot en el fondo! Jugadas muy peligrosas del equipo naranja. Solo quedan 40 segundos. Solo quedan 40 segundos en el encuentro. ¡Uy! ¡Se le va, milos! Ahora salen problemas porque el equipo naranja está en contraataque. Lucas la manda. Lucas la tiene. ¡Lucas! ¡Uy! ¡Milos en el fondo se iba para el centro! ¡Iba para adentro, digo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, milos! ¡La tiene Kat! ¡La tiene Kat! ¡Venga, Kat! ¡Manda el centro! ¡Milos espera! ¡Milos la saborea! ¡Ah! ¡Se le fue la pelota! ¡13 segundos en el partido! ¡Solo 10! ¡La tiene Vish! ¡Vish, digo! ¡Se escucha muy fuerte! ¡Sí! ¡Ay, rayos! ¡4 segundos! ¡La última! ¡La última la tiene Natasha! ¡Y! ¡Se acabó el partido! ¡Victoria del equipo naranja! ¡Pidiendo la hora, eh! ¡Pidiendo la hora porque el equipo azul estaba a sobres! Ya había fallado muchos de los tiros, fueron al poste, esos errores del primer tiempo fueron garrafales, fue lo que le costó, le costó la victoria al equipo azul, que no pudo alcanzar al naranja y perdió un partido más en esta jornada futbolera de Turbo Festival Sports. Continuamos con un partido más, continuamos con más emoción después de estas palabras de nuestro patrocinador. Ojalá que ya hayan. ¡Se venvenidos a otro partido de esta jornada futbolera de Turbo Festival Sports! Rápidamente, el equipo naranja con Cot, Zach y Chad Milos intentarán sacar el orgullo en esta jornada que ha sido nada más y nada menos de pura derrota, de tristeza. Eso no quiere decir, las derrotas no quieren decir que han jugado malos partidos, en algunos sí, pero en la mayoría de los juegos ha habido emoción que han controlado la pelota, han tenido oportunidad, pero... ¡Bum! Desde ahí el tiro de Wish, que ahora está del otro lado. El agente, el agente Tottenham, tiene la pelota ahí. ¡Rayos! ¡Se le va Milos Cot, la pone ahí, rodadita, apenas gol! ¡Gol con una asistencia! Una asistencia fortuita de Milos, ¿quién sabe qué trató de hacer? Ahí la paró, una paradinha, y ahí Cot la mete. Y entró rodando, llorando esa pelota para poner el primer gol para el equipo naranja. Se pone rápidamente a escasos 40 segundos, se pone adelante. Ahora sí, todos. Zach no arranca. Si Zach la tiene ahí, Wish se llena de pelota, la tiene ahí, Wish la estrella en el poste. Ahora sí reacciona a Si Zach. Estaba como dormidito el amigo. Si Zach manda el centro, manda el pase para Milos. Milos la pone ahí, Milos en tiro, que se va desviado. Apenas desviado del palo izquierdo de la portería rival. Cot va manejando en reversa, miren nada más que... Cómo lleva ese control de pelota, ¿eh? Ahora tiene Cot, Cot ahí otra vez. Milos se le va la pelota, ¿qué pasó ahí? Gol de agente Tottenham para el equipo azul. Todo el equipo naranja se fue en banda. Milos no le pega la pelota. La gente toda afortunadamente se la pone. Y pone el empate momentáneo para el equipo azul. Muy buen partido. Estamos viviendo muchas emociones desde ahí. Anda la osa, anda la osa. ¿Qué demonios le pasó a Milos? No supo qué hacer. Mucha pelota. Parecía que se le venía literal el mundo encima. Mírenlo nada más. Mírenlo nada más. Dio nada más un mortal para adornar el gol. Qué bonito gol del equipo azul. Dos a uno. Se pone en ventaja rápidamente. Ni siquiera los dejó acomodar a los naranjas. Ahora Zack va por la pelota. Wish está jugando el partido de su vida. Y ya está acomodando la pelota. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! La gente todo. Es decisivo, muchachos. Es decisivo. Los equipos son los que se encuentran. Vamos, vamos. La otra bota. La mandan ahí. Parece ser. Parece ser. Se llena de pelota. Milos. No le dio. Pero es gol. Shizak. Shizak en el fondo. Mira nada más. Otra vez Milos está desconectado del partido. Pero sin querer volvió a poner. Bueno, él no. Pero a ver. Pasó de lejos. Y el tiro de... Nadie lo tocó. El tiro de Shizak. Y se metió hasta el fondo. Consiguiendo el empate del equipo naranja. Este partido lleno de emociones muy buenas para clausurar esta jornada futbolera. Jornada número 4. El Turbo Fast and Sports con Rocket League. Veamos. Continuamos con el partido. Kott la pone. Kott la pone ahí. Milos remata. ¡Milos! ¡Uy! El defensa. El defensa siguió toda la jugada. Tasha Rules. Tasha Rules. Jugó. Magnífico. Magnífico. Gente. Gente la tiene. Gente. La pone ahí. Espera el tiro. Todos se van de largo. Milos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Remátenla. Remátenla. ¡Otro tiro que se va arriba! Travesaño, muchachos. Esa pelota no quiere entrar. Oblíguenla, equipo naranja. Oblíguenla. Todos van sobre la pelota. Se está haciendo ahí la remanbera. ¡Bum! Tiro de Milos desde ahí. Agente todo en el fondo. Salvada magnífica. Que le reconoce su equipo. Porque estaríamos hablando del tercer gol del equipo naranja. ¿Y quién los pondría en ventaja? ¡Ah! ¡Milos ahí! ¡No puede ser! Le tatuó la pelota en el poste izquierdo. Y ahí se quedó la oportunidad de los naranjas. Salvada épica. Se reivindica. Ahora sí la tiene Milos. Está solo Milos. Está solo Milos. Está solo Milos. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez la fue estrellada al poste! Que alguien le eche agua en la cara ese Milos. Porque no está funcionando. Está fallando pelotas. Está defendiendo erróneamente. Y le está costando la victoria. ¡Al equipo no apuro! ¡Gol! De agente todo. El equipo naranja está como un rompecabezas. Nadie sabe dónde están las piezas. Ni los intentó salvar de alguna forma. Pero no se pudo. 3 a 2. Equipo blue. Adelantando la ventaja. El equipo naranja no sabe cómo continuar. No encuentra la llave. No encuentra el método para meterle en la portería. ¡Ahora sí! ¡Gol! De Chad Milos. Después de que nadie se habló ahí. Agente todo dice. ¡Tuya, mijo! Y el buen Wissley dice. ¡Tuya, gente! ¡Y bum! Ninguno se puso de acuerdo. Y Milos por fin moja. Por fin mete la pelota. A ver si eso le da confianza. Pues acaba de conseguir el empate. Muy buena ahí. Muy buena tapada. Del equipo naranja. Milos se está reivindicando. Al parecer el gol le dio confianza. Al parcero. ¡Uy! Destoyó realmente a Wiss. Ex compañero. Otra vez Milos. Otra vez Milos. Observaba la pelota. Pero se la alargó un poquito. Lo techó. Y aquí estamos. ¡Opa! Milos. Saca la pelota. De modo de la portería. Quiere hacer el rol defensivo. Shizak va por él. Ahí está Milos de nuevo. A ver si ahora sí le da la pelota. ¡No le dio! Se la murieron en el último minuto. Prato está ahí. No pueden despejar esa pelota. Parece que le haces un mantequilla. Ok, muchachos. Sáquenla de ahí. Y a Milos controla. Milos la tiene. Milos la tiene ahí. ¡Uy! Levantadita. Pero el defensa estaba muy atento. ¡Uy! Vamos. Vamos. El remate la tiene Shizak. Shizak está midiendo. ¡Uy! ¡Uy! Regreso la gente todo épica. ¡Y Milos! Se la quitó Shizak. 3 a 3. Y solo quedan 7 segundos. Nos podemos ir al alargue. 4 segundos. Nos vamos a ir al alargue. Porque no se ve ninguna jugada clara. Y ahí estamos. El alargue. Esto es decisivo. ¡No! Los saques tienen que ser decisivos, muchachos. ¡Boten todo de ahí! Pero háganlo bien. Kogs ya saca la pelota. Al parecer la controlaba. La tiene desde ahí, Wish. Y como les dije, está jugando un partido exenso. En la defensa. Y ahora en la delantera. Controla Milos. Controla Milos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Uy! Llevaron una jugada. Mira nada más. La gente todo es tuya. Todos los que se pongan enfrente. ¡Milos! Milos hace la salvada del partido. Ahora la pone Shizak. La pone Shizak. ¿Quién remata? ¿Quién remata? En estas instancias tienes que ir a todas, mi amigo. Tienes que ir a todas. Porque si no, mejor déjaselo para los que saben. El balón flota. El balón se va. El balón ahí la tiene. Milos despeja. Despeja. Ya llevamos un minuto de alargue del partido. Están esperando el centro. Milos espera el centro. Desde ahí le falla. Le falló un poquito el cálculo. También a Katt. El equipo a Shizak viene al contraataque. El equipo a Shizak viene al contraataque. Milos. Milos y Shizak estaban atentos. Los dos iban a poder sacar la pelota sin problemas. Vamos, 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 vámonos. La tiene ahí. Milos, Milos es un experto en esto de llevar el balón. Con el centro. Pero nadie llegó. Shizak hizo su mejor esfuerzo para cerrar esa pinza. Pero no pudo, no pudo. Vámonos. Milos hace la. Ahí la tienen. ¡Me la tienen! Agente Todd. El MVP de esta jornada, muchachos. El MVP de esta jornada. Así lo podemos llamar de una vez. Y a la lleva. Agente Todd ahí desde atrás. Desde atrás. Va a buscar el centro. Va a buscar la diagonal matona. Se le van a todos. Pero fue muy largo el centro. Ahora sí. Ahora sí Todd la lleva. Toda vez si piensa y se la manda a sus compañeros. Se están echando ahí los dos la bolita. ¡Uy! Agente Todd. ¿Otra vez dónde demonios? No está la gente Todd. Díganme. ¡Oh, demonios! ¡Qué buen tiro! Pero se va arriba. Se va arriba y regresa la pelota. A la media cancha. Se juega en terreno naranja. ¡Vámonos, Milos! Partidazos. Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. ¡Puedo aprovechar! ¡Puedo aprovechar! ¡Catol! El equipo naranja consigue la victoria con este gol de oro. Todd le pone ahí. Milos iba nada más para adornar el gol. Y consigue la victoria en este último partido. Partido de la jornada futbolera de Turbo Boston Sports. ¡Festejen, muchachos! Festejen, fue un muy buen partido. Mejor MVP del equipo naranja fue Chad Milos. El equipo azul, sin duda alguna, el agente Tooth. Y hasta aquí ha llegado esta jornada deportiva del Turbo Boston Sports. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte. Y si te gustó algo del video, dale un like, porque eso nos ayuda bastante. Yo soy Chad. Nos vemos en la siguiente jornada futbolera de Turbo Boston Sports. ¡Bye!